Ya nos acompaña aquí en los micrófonos de Caché Noticias el doctor Alberto Campodónico, él es médico clínico intensivista. Doctor, muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias. Buenos días, un saludo para ustedes y un saludo para todos los radioescuchos. Doctor, la cifra de contagios parece va disminuyendo y ya cada vez son menos la lista de espera en las unidades de cuidados intensivos. ¿Esto podemos entonces atribuirlo a la vacunación que va avanzando de forma más rápida? Yo creo que básicamente a varios factores. El uno es porque mucha de la población ya se ha infectado hasta el momento, ya sea el año pasado, durante este año, pero en algún momento ya han tenido lo que es infección por COVID y por lo tanto ya han estado expuestos al mismo. Ahora bien, la vacunación masiva ha ayudado mucho porque se trata ya en este mes de completar las dos dosis hasta lo que es mediados de septiembre probablemente y ya tenemos más de 5 millones de personas vacunadas con dos dosis y más de 9 millones de personas vacunadas con una dosis. Y el hecho de tener vacunados con una dosis en ese porcentaje crea una inmunidad, un porcentaje de 30 a un 35% de inmunidad en las personas y ya al tener las dos dosis arriba del 90% obviamente. Pero el llegar o el terminar durante este mes o el próximo a esos 9 millones de personas vamos a llegar a una inmunidad de rebaño alrededor de un 72%, pero lo ideal es llegar arriba del 90% más que todo con esta cepa delta que hay, de que tampoco podemos confiar. Y el hecho también de vacunar prioritariamente a las mujeres embarazadas porque la cepa delta sí las afecta a las mujeres embarazadas y por lo tanto debería considerarse este grupo no solamente como comorbilidades sino ya de una forma más puntual para poder vacunar a todas las embarazadas y posteriormente después del día 100 vacunar a todos los jóvenes de 12 a 16 años que es un grupo importante yo considero alrededor de 2 o 3 millones de personas. ¿Embarazadas a partir de qué semana? Sí, a partir de la semana 12 siempre. 12 a 16 en la cual usted ya ha terminado lo que es la parte de la organogénesis. Es decir, pasa de ser embrión a ser feto y ya no hay ningún tipo de expectación o no podría haber ningún tipo de expectación a nivel de lo que es el embrión. A pesar de que no está demostrado que haya afectación con la vacuna pero preferiblemente por factores de seguridad siempre después de la semana 12 a 16. Ahora, doctor, ¿será entonces que como la vacunación ha avanzado bastante se pronosticaba o se esperaba, mejor dicho, que existe un incremento de contagios luego de los feriados? Teníamos lo del 25 de julio cuando muchas personas salieron a lo largo del 9 de octubre, muchas sin mascarilla incluso, lo del feriado del 10 de agosto, pero ya pasaban los días y no hubo o no se registró ese incremento de casos que se había esperado. ¿Es porque entonces hay ya tal vez una inmunidad como usted lo había mencionado? Es probable, pero también le comento, yo he tenido en estas últimas dos semanas por ejemplo, pacientes dentro de una misma familia, 5 o 7 pacientes infectados y los cuales ha habido que tratar, pero dentro de este grupo de pacientes infectados hemos tenido adultos mayores también. Entonces, significa que ninguno de ellos generalmente se ha vacunado porque por decisión propia no lo han querido. Entonces, eso de ahí ya es otra cosa aparte porque son personas que a pesar de que han tenido la opción de vacunarse no lo han hecho y todas las familias se han infectado y probablemente personas alrededor de ellos que tampoco se han vacunado. Entonces, es bastante importante considerar esto, que básicamente la afectación en estos momentos de COVID es para las personas que por algún motivo no se han querido vacunar o que todavía falta de vacunarse una segunda dosis porque también han tenido pacientes que han ingresado a lo que es básicamente hospitalización que tienen una sola dosis y a pesar de eso se han complicado porque tienen otras comorbilidades. Ya, pero definitivamente, si yo tengo las dos dosis de la vacuna no significa que se me va a complicar mi caso a menos que tenga una comorbilidad. Claro, aquí hay que considerar dos cosas. La primera, el hecho de las comorbilidades y segundo, ¿hace qué tiempo usted completó sus dos dosis? Por ejemplo, si consideramos que muchas personas que tienen que trabajar en el área de salud han tenido su primera dosis, han completado sus dos dosis en febrero o en marzo, probablemente después de seis meses u ocho meses ya esa inmunidad caiga y necesiten una tercera dosis. Entonces, es muy importante saber el hecho de que después de un mes de la segunda dosis, tres meses y seis meses posteriores, medir en la sangre los anticuerpos neutralizantes o los anticuerpos anti-spike, que van a determinar cuál es su real grado de inmunidad. Porque en una misma familia usted puede tener una persona con una alta inmunidad, otra mediana y otra que casi no tiene inmunidad y todos se vacunaron el mismo día al realizarle los exámenes después de la segunda dosis. Entonces, es bastante relativo esto de tener las dos dosis porque, claro, protege a la mayor parte de personas. Inclusive, generalmente, las personas que se infectan después de dos meses, tres meses de la segunda dosis tienen una leve faringitis o tienen una congestión nasal pero no tienen mayores síntomas, como usted lo indica, pero pueden contagiar a las personas alrededor. Pero la ventaja de la inmunidad de rebaño es que usted, por ejemplo, puede tener el COVID-19 pero si las personas alrededor ya están vacunadas con las dos dosis, es probable que prácticamente a muy pocos los afecte y la cadena de contagios no se establezca. Como era antes que el caldo cultivo ideal era el hecho de que muchas personas estén sin vacunarse o muchas personas procliven a poderse infectar. Doctor, entonces, si yo ya recibí mi segunda dosis por febrero o marzo, ¿debería ya estar pensando en una tercera para refuerzo? Yo considero que sí, en base a los anticuerpos naturalizantes que usted tenga después de los seis meses. Es importante medirlos porque si usted tiene una buena cantidad todavía podría esperar un poco más. ¿Qué es una buena cantidad? Bueno, nosotros, por ejemplo, si medimos los anticuerpos naturalizantes, depende del método. Digamos un método en el cual tenga usted de cero. Si usted, por ejemplo, tiene mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, es una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes. Si usted, por ejemplo, sobre ese cero, tiene diez o veinte o treinta, es una cantidad baja de anticuerpos neutralizantes. Generalmente, arriba de cien se considera algo aceptable, pero ya arriba de trescientos o de quinientos ya es algo más importante. Perfecto. Así que hay que tenerlo en cuenta. Estamos conversando con el doctor Alberto Campodónico, él es médico clínico intensivista. Mi compañero Carlos Acoto se va a sumar a esta entrevista. Por favor, Carlos. Doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo nuevamente a los años que se deja ver. Importante hablar sobre el COVID-19. Estamos hoy en un nuevo escenario que muy bien recopilaba o decía Johanna Ramos, un escenario diferente, relativamente mejor que hace semanas anteriores, meses anteriores. Pero aquí es importante hablar de muchas, de muchas aristas sobre el COVID-19. Una de ellas, que ya hemos conversado antes con usted, doctor Campodónico, las secuelas del COVID-19. Usted ha tratado a pacientes desde el inicio de esta pandemia. Evidentemente, los tratamientos han evolucionado, pero hay una característica que sigue generando preocupación del COVID-19. Y es que no se sabe a ciencia cierta qué tipo de secuelas puede dejar en las personas. Voy a empezar consultándole. Usted está atendiendo al momento, a la fecha, pacientes que han tenido secuelas del COVID-19 y qué tipo de secuelas se ha topado. Sí. Bueno, tenemos varios tipos de secuelas. Quizás considerando la más importante es la fibrosis pulmonar que queda cuando el paciente está muy complicado. De ahí tenemos, por ejemplo, cualquier secuela que sea inflamatoria, por ejemplo, a nivel ocular, en la cual usted tiene inicio borrosa, a nivel de los oídos que le baja lo que es la audición, caída del cabello un 25% de la mayor parte de los pacientes con COVID como secuela. Y bastante caída del cabello. Puede tener afectación del corazón, taquicardia, o una afectación que se llama miocarditis, es decir, inflamación del músculo, el corazón. Puede tener afectación renal, como lo que es una insuficiencia renal posterior, o puede tener también un grado de afectación hepática, el cual sube las enzimas hepáticas y puede llegar a tener algo de insuficiencia hepática o inflamación de lo que es el hígado. Bueno, ¿con qué frecuencia se topó usted este tipo de casos? Porque si bien hay quienes presentan estas patologías, hay quienes el COVID no les hace absolutamente nada. ¿Son casos excepcionales o es la regla? Bueno, le diría una cosa. Mientras más complicado ha estado un paciente con COVID a nivel de hospitalización, o a nivel de UCI, o generalmente estos pacientes que han estado más complicados, ¿qué es lo que se refleja? Primero, que les baja la inmunidad y por lo tanto pueden tener infecciones sobreagregadas, es decir, por ejemplo, una bacteriemia o una neumonía bacteriana adicionada a la neumonía viral que ya tiene. Y si se les adiciona otra cosa más, generalmente el daño pulmonar es mayor. Y ahí es que viene, por ejemplo, la fibrosis pulmonar. Y mientras más carga viral tenga el paciente, mientras más afectación inflamatoria en este paciente, puede tener más secuelas. Entonces, todo depende de qué tan grave usted ha estado. Y, por ejemplo, el hecho de qué tiempo usted está afectado con el COVID, o si estuvo hospitalizado o no. Generalmente eso va de la mano con las secuelas posteriores. Si usted fue asintomático, fue una sintomatología leve, generalmente le dan muy pocas secuelas o casi nada. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento que se debe seguir para estas secuelas? ¿Un tratamiento diferenciado según la patología? ¿Y durante cuánto tiempo? Porque hay el temor de muchas personas en que han quedado con este tipo de secuelas que sean secuelas permanentes. ¿Es así o se puede tratar? Sí, le comento. Realmente sí se puede tratar más del 90 o 95% de las secuelas y son temporales. Inclusive, hemos tenido casos de fibrosis que han estado arriba del 50 o 70% y un tratamiento de 2 o 3 meses y prácticamente ha desaparecido esa fibrosis. Porque no es una fibrosis idiopática o una fibrosis que ya haya tenido el paciente previamente, sino que es producida por inflamación. Y así todas las otras secuelas generalmente son tratables y dentro de un mes a 3 meses desaparece. A veces menos tiempo que el mes. Y claro, sería importante ahí ver la evolución individual de cada uno de los pacientes. No se trata de una regla. Claro, cada paciente es un mundo y cada paciente tiene una inmunidad diferente al otro. Y aparte de eso, por sus comorbilidades puede complicarse más o menos. Entonces, yo considero que el tratamiento debe ser individualizado y debe tratarse siempre de buscar si es que va a haber alguna secuela o no. Y investigar bien al paciente. No solamente decir, sabe, usted ya terminó su COVID o ya mejoró de su COVID y hasta aquí llegamos. No, usted tiene que hacer el seguimiento siempre al paciente al mes, a los dos meses, a los tres meses, con sus marcadores COVID, con su tomografía y con sus exámenes generales. Para saber si hay algún otro tipo de afectación. Y darle tratamiento temprano a esa afectación antes de que ya, después de unos dos o tres meses, ya sea un problema para el paciente y sea más complicado el poderlo tratar o darle un tratamiento más orientado hacia ese cuelo o esa complicación posterior. Doctor, retomemos el tema de las vacunas. La pregunta que nos hacen con más frecuencia en las calles es, ¿todos los años nos vamos a tener que vacunar contra el COVID-19 como lo estamos haciendo ahora? Es decir, ¿se dará paso a un esquema de vacunación más frecuente como lo hay con la influenza? Aunque la gente no tiene muy pendiente que todos los años tenemos que vacunarnos contra la influenza. ¿Pasará algo similar con el COVID-19? Claro, es verdad que no todos teníamos esa costumbre o el hecho de podernos vacunar, específicamente en lo que es los pacientes con riesgo. Pero recordemos que tuvimos lo que es la epidemia con el H1N1, que fue bastante mortal, llevó a muchas personas a UCI y unas neumonías bastante graves, que usted hoy día estaba aquí y al día siguiente ya estaba intubado. Es decir, mucho más rápido esa influenza que lo que es el COVID. Entonces, después de eso ya vino la conciencia, se creó conciencia de vacunarse, etc. Ya salió la vacuna para el H1N1 y se mejoró lo que es la situación. Ahora bien, nosotros aquí, para pensar en lo siguiente, este virus como tal, el COVID, cada vez ha ido mutando y ha desarrollado nuevas cepas, etc. Y si usted se da cuenta, mientras menos vacunada ha estado una población, más se han desarrollado estas cepas. Y la mutación, si nosotros consideramos el COVID, el COVID tiene su núcleo, tiene una bolita que es el núcleo y tiene las puntitas que son las espículas. Y las puntitas son las que le permiten incorporarse o adherirse a las células y poder tener una mayor carga viral, etc. Que la delta inclusive es hasta 1.250 más la carga viral. Pero digamos que estas mutaciones están en la parte de fuera. Bueno, cuando estas mutaciones ya no solamente estén en las espículas, sino que lleguen a estar en el DNA, es decir, en la parte interna de lo que es el núcleo del COVID, entonces ya tendremos un COVID muy diferente. Es decir, habrá cambiado totalmente su estructura y tendremos que partir desde cero. Pero es lo que se está tratando de evitar y lo que se trata de evitar tendiendo la vacunación masiva, en la cual, ¿qué es lo que hace? No solamente cae en la mortalidad, como ustedes lo indican, bajo las estadísticas, sino que cae también el hecho de la aparición de nuevas células. Y se frena, es decir, esa característica y llegan hasta la que ya están. Entonces, el hecho de frenarla permite que el virus no evolucione hacia poder ser más contagioso o tener ya evolución hacia lo que es el cambio interno dentro de él. Entonces, si nosotros logramos eso en general, no solamente teniendo inmunidad de rebaño en nuestro país, sino en los países que están alrededor y en general, para que no haya la infectación de las cepas, y aparte de eso, tenemos una tercera dosis que nos permitirá reforzar la inmunidad de todas las personas que ya hayan completado su segunda dosis, entonces probablemente haya después, no lo sabemos, pero es probable que cada año haya que vacunarse. ¿Por qué? Porque el virus sigue ahí afuera. Ahora, nosotros no hemos eliminado el virus, lo que nosotros hacemos es protegernos versus el hecho de poder tener una evolución o gravedad o evolución hacia ir a UCI o enfermarnos gravemente. Pero el virus está afuera y mientras nosotros tengamos más cobertura, más inmunidad, irá declinando lo que es la capacidad de contagio y que la capacidad de enfermarnos de ese virus. Entonces, yo considero que después probablemente ya se desarrolle una vacuna ya más estacional, es decir, anual, pero ya dependerá de cada persona el vacunarse y obviamente tendrá que medirse los anticuerpos que tiene en relación a las vacunas anteriores para poderlo hacer. Claro, vamos a seguir conviviendo con el COVID-19, vamos a seguir vacunándonos, pero se esperaría que en el transcurso de los años cada vez sean menos los ciudadanos que deben vacunarse para sostener la ansiada inmunidad de rebaño, doctor, ¿correcto? Sí, por supuesto. Inclusive llegará un punto en el cual el virus ya no evolucionará tan rápido y se debilitará el poder de contagio que tengan. Entonces, y esto será, como usted indica, cada vez las personas tendrán una inmunidad un poco más fuerte porque recordemos que la vacuna como tal genera inmunidad, pero una inmunidad que el organismo mismo la sube, pero también nosotros generamos nuestra inmunidad de linfocitos T y B que nos ayuda y llegará el momento en que esta inmunidad sea más fuerte también y al unir a ambas, ya la persona estará más protegida y cada vez habrá esa menos necesidad ya de lo que es una vacuna posterior. Doctor, una de las características de usted como profesional en el marco del combate a esta pandemia es que usted siempre advertía que con el COVID-19 íbamos a tener que vivir mucho tiempo y que tenemos que tener permanentemente reforzado nuestro sistema inmunológico. Más allá de las vacunas, más allá de las vitaminas que se compran en la farmacia, ¿qué otras cosas se pueden hacer, digamos, de forma preventiva? Bueno, por ejemplo, aparte de utilizar vitamina C, sin utilizar otros tipos de productos, Bueno, como usted lo menciona, a nivel de lo que es Medimlu, que es el centro inmunológico en Vía de la Costa, yo he realizado ya investigación alrededor de 7 años en lo que es la parte inmunológica, primero con lo que es la vitamina C inmunológica, que pude mostrar a nivel de fuera, con los estudios, que subía los linfocitos T y B y al combinarlas ya con las inmunoglobulinas, etcétera, musculares y intravenosas, subía alrededor de 3 o 4 o 5 veces más, creando una inmunidad que duraba alrededor de unos 3 meses y eso ha permitido alrededor de unas 1.000 personas que se han podido tratar ahí el hecho de no enfermarse y que obviamente se reforzaba cada 3 meses, pero han pasado alrededor de un año, año y medio sin el COVID, hasta poderse vacunar. Entonces, eso de ahí mejoró lo que es esa inmunidad, inclusive hay un estudio en Wuhan el año pasado en el cual se trató también con esta vitamina C de tipo inmunológico a los pacientes y hubo una caída global en lo que es los contagios. O sea, le ayudó mucho y ya está demostrado de esta manera. Obviamente, aparte de también otros estudios que ha habido con la monobulina en los cuales los pacientes, por ejemplo, se ha evitado que lleguen a UCI estando hospitalizados y le proporcionan anticuerpos. Es un principio parecido al que nosotros utilizamos en el plasma de pacientes recuperados, en el cual se inyectan o se colocan en el paciente prácticamente anticuerpos, se lo refuerzan con anticuerpos y eso hace que la carga viral baje un poco aparte de los medicamentos que utilizamos intraveloces. Entonces, yo considero que esa es una alternativa viable para que las personas se la coloquen y siga mejorando la inmunidad y sirve de muchas maneras, no solamente para prevenir el no tener el COVID, sino que si usted se vacunó, sirve para que su tiempo o su inmunidad que usted genera con la vacuna sea más larga también que lo que normalmente lo corresponde y le permitiría estar más protegido durante cierto tiempo hasta que ya haya una tercera dosis o algo ya más de refuerzo. Doctor, nos quedan cinco minutos para despedir esta entrevista y me gustaría aprovechar este tiempo para poder consultarle a usted que ha estado, como decía, en la primera fila del combate en esta pandemia sobre el rol, el papel del plasma convalenciente en los tratamientos para pacientes que están en cuidados intensivos. Finalmente, ha sido un recurso estratégico o no. Le diré una cosa. Yo generalmente cuando me llega un paciente porque los que todos los pacientes que me llegan para hospitalización generalmente me llegan con una neumonía arriba del 50% y estos pacientes que llegan llegan directo a una cándula de alto flujo, es decir, a una cándula que es especial para que nosotros nos demos una idea. El oxígeno de botella le da a usted alrededor de 3, hasta 15 litros cuando usted utiliza una mascarilla y reventilación. Esta cándula de alto flujo le puede dar 50, 70, 80, 90, 100 litros por minuto, es decir, mucha más cantidad. Y generalmente los pacientes ingresan para ser tratados por cándula de alto flujo. Se les coloca la cándula y bueno, algunos de ellos el virus sigue en una forma bastante rápida evolucionando y el primer día usted tiene 50 o 60 de flujo de saturación en la máquina de fíos lo que nosotros llamamos al día siguiente 80 y después 100 y tiene que subir la UCI y intubarlo. Yo utilizo generalmente este plasma de pacientes recuperados o utilizo también las inmunoglobulinas intravenosas durante el periodo en el cual recién el paciente llega a yo tratar. Yo no espero estar en UCI para poder tratar el paciente con plasma de pacientes recuperados y lo combino con otros medicamentos lo cual permite que se contenga lo que es el avance en lo que es el virus y por lo tanto puede la mayor parte que son alrededor de unos 20 o 30 pacientes que yo he tratado durante estos últimos meses o mes y medio ninguno de ellos ha subido a UCI. precisamente porque he utilizado todo el arsenal terapéutico apenas el paciente ingresa a lo que es una cándula de alto flujo y eso implica utilizar medicación para bajarle la carga viral también y para la hiperinflamación que tiene el paciente y todos han tenido una evolución favorable a pesar de haber estado varios días hospitalizados. Entonces ¿qué es lo importante aquí? Es el hecho de que usted primero reciba al paciente que no esté tan complicado que llegue a estar por ejemplo en un 90% o 100% de neumonía y que como hablábamos nosotros el daño pulmonar no sea tan severo es decir que la fibrosis que desarrolla el paciente no sea una fibrosis tan avanzada que no le permita tener casi oxigenación en su organismo. Segundo lugar si a usted le llega un paciente y saber si ese paciente se le va a complicar con trombos o no midiendo el dímero de y en ese lugar si usted por ejemplo tiene un paciente que hoy en día tenemos mucho dengue saber si ese paciente tiene otra enfermedad alrededor para usted tratarle a esa y en parte que no se le complique de lo que es el COVID pero generalmente hoy en día yo considero que a pesar de que no hay una cura para el COVID pero si el arsenal terapéutico le permite actuar más rápido en estos momentos y poder combatir mejor lo que es la enfermedad. También hay pacientes que llegan obviamente a estar intubados y tienen otras comorbilidades alrededor y generalmente la idea es que en UCI ya usted no puede utilizar muchos recursos cuando yo considero que uno debe agotar hasta el último recurso en el nivel que el paciente esté ya sea esté en piso está hospitalizado está ocupando un alto flujo o esté intubado yo he tenido pacientes que han estado 20 días intubados y sin embargo a pesar de todas las complicaciones han logrado salir pero es bastante complicado es bastante complejo porque salen de lo que es su intubación y apenas pueden mover un dedo pasan dos tres meses de rehabilitación hasta poder llegar a caminar y de ahí en adelante entonces es el punto es bastante complejo y lo importante aquí es tratar de recuperar a un paciente antes de que llegue a UCI y tratar de evitar contenerlo para no llegar a ese punto. Queda clarísimo doctor y hay que seguirnos cuidando pues si bien el panorama es relativamente favorable hoy en día la pandemia aún no termina y hay una variante delta que tiene en vilo al mundo. Doctor Alberto Campodónico médico intensivista gracias por estar con nosotros esta mañana son las siete de la mañana con treinta minutos muy amable. Muchas gracias y recordemos que un paciente más que se vacune será un paciente menos que se hospitalice ya sea en hospital sea regular importante mensaje doctor siete de la mañana con treinta minutos muchas gracias gracias